En este video me encantaría que puedas vivir conmigo la emoción y la alegría que siento de volver a comenzar con la tienda de abarrotes. Y si tú nunca has tenido una tienda de abarrotes y a lo mejor estás pensando en tener una tienda de abarrotes y no sabes ni siquiera por dónde partir, yo creo que este video en verdad es para ti. Vamos a comenzar pensando si ya tuvimos una tienda de abarrotes. Si tu caso es igual que el mío, que ya estoy volviendo a comenzar nuevamente, para nosotros es muchísimo más fácil porque ya sabemos de dónde partir. En este punto, por ejemplo, lo que yo sigo empezando a analizar para poder poner la tienda de abarrotes es basarme en el área de inventario y de equipamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo yo que empezar a pensar si ya tengo a lo mejor una báscula, bolsa, si cuento con anaqueles, con mesas, todo lo que me permita a mí poner lo que es mi producto o poder exhibir mi producto. En mi caso yo les había comentado a ustedes que yo no tengo absolutamente nada porque ya había yo vendido todo. Comencé en comprarme una báscula. Sí, amigos, una báscula. Esta es la báscula que yo me compré, es una báscula de 30 kilos. Es una báscula, la verdad, muy sencilla, no cuesta tan cara. Está aproximadamente entre 500 y 600 pesos en el mercado. Y bueno, yo creo que tiene un precio accesible para poder comprar y para que podamos comenzar. En mi caso yo quiero comenzar con esta. Estoy manejando otro de los puntos que para mí también es muy importante. Más adelante te diré. Anteriormente cuando yo tenía la tienda yo tenía anaqueles. En este caso estoy pensando si empecé a comprar anaqueles, pudiera comprar algunas tablas de madera. A lo mejor tendrían que ya quedar fijas. No me permitirían a mí poder mover. En algún momento sí ya empiezan a llegar los refrigeradores, algunos exhibidores también de las marcas que nos puedan traer. Entonces no estoy tan segura. En esa parte es algo que todavía estoy viendo y que estoy analizando. Pero por ejemplo, cuento con algunas mesas. Sí, son mesas largas. De ahí en fuera todo lo demás no lo tengo. Tengo que comprar pues bolsas que es también lo que ya estaba pensando, comprar bolsas. También ya me pedí una etiquetadora de precios porque en mi caso siento que me va a hacer mucha falta y es súper útil porque anteriormente también yo la tenía. A lo mejor en el principio es como un poquito tedioso tener que estar poniendo los precios a cada producto. Pero créeme lo que nos ahorra muchísimo tiempo y nos ayuda muchísimo en caso dado que a lo mejor nosotros no estuviéramos en la tienda, que otra persona pueda también quedarse y pueda saber el precio exacto del producto y nosotros no tener pérdidas en ese producto. O a lo mejor tener un ingreso más que hayan vendido ese producto y que a lo mejor el cliente no se vaya tan satisfecho. El siguiente punto es gestión de suministros y logística. En este por ejemplo lo que yo estoy viendo son acerca de los horarios. ¿Qué horario yo voy a manejar con mis clientes? Estoy pensando en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche para comenzar. Aunque anteriormente yo tenía mis horarios desde 7 de la mañana a las 10 de la noche. Pero bueno, tengo otras actividades más, entonces voy a ver si este horario se puede acomodar bien con mis clientes y ver más que nada cómo están yendo mis ventas en estos horarios. En caso dado que yo vea que a lo mejor no tengo muy buenas ventas en estos horarios, pues bueno. Entonces comenzaría a abrir a las 7 de la mañana y probablemente cerrar hasta las 10 de la noche. Porque lo que queremos también es vender y que lo que vaya entrando a nuestra tienda podamos reinvertirlo diariamente para poder surtir cada día la tienda más. También en esta área están los letreros. Yo pienso hacer letreros en donde diga, no se fía, el horario también de nuestra tienda para que nuestros clientes sepan y evitemos el que, ¿Es que a qué horas abres? ¿Es que a qué horas cierras? ¿Es que no tienes un horario? Cuando nosotros compartimos nuestros horarios también nos ayuda muchísimo a tener más credibilidad con nuestros clientes y que ellos se puedan sentir más seguros de que ahora a qué hora estará abierta nuestra tienda de abarrotes. También un letrero en donde aceptamos tarjetas de crédito tanto como las de débito. Que eso es algo de los puntos que también sí tengo también. Cuento con una de las plataformas que son un clip y Mercado Pago que es una de las que sí quiero comprar porque con la otra fecha la cuenta. También vamos a meter, iniciando lo que son las recargas porque eso es algo fenomenal. Las recargas la verdad es como un gancho bueno para la tienda, entonces eso yo creo que nos va a ayudar también muchísimo. Algo de lo que tenemos que recordar es que cuando a lo mejor tú ya tuviste una tienda y comienzas en el mismo lugar, que es mi caso, voy a comenzar en el mismo lugar. Los clientes ya sabían pues cómo tenía yo la tienda surtida, entonces si un cliente llega y busca tal vez azúcar y no la tengo, creo que va a ser un poquito tedioso o aburrido para ellos. Tendría que tener ese tipo de cosas, darles una experiencia totalmente distinta de lo que hará antes la tienda. Entonces eso es lo que quiero hacer, comenzar con nuevas ideas, con nuevos proyectos en la tienda para las personas también y que puedan sentir un lugar tranquilo, agradable y que puedan encontrar lo que ellos están buscando en ese momento. Bueno, cigarros y alcohol no voy a vender, sería lo único, pero de allá en fuera voy a tratar de meter todo lo demás poco a poco. Ese es uno de mis retos amigo, poder volver a tener la tienda como la tenía antes y yo creo que mejor que antes. En esta área también de gestión y de logística también están los proveedores. Yo por ejemplo cuento con algunos números telefónicos ya de algunos proveedores. Me he dado la tarea de comenzar ya a hablar con alguno de los proveedores antes de que pueda hacer ya la apertura de la tienda, pueda tal vez ya contar con algunos proveedores que ya me hayan dejado alguna mercancía antes de abrir la tienda y en su caso dado que no fuese así, pues abrimos las puertas de la tienda también y que vayan llegando los proveedores también. Conforme vaya pasando el tiempo con la tienda, te voy a ir haciendo más videos. ¿Cómo puedes tú por ejemplo localizar a estos proveedores? También por ejemplo la mejor en donde puedes ir a comprar tus productos. ¿Qué nos conviene y qué no nos conviene más? Eso lo vamos a ir viendo conforme vaya pasando el tiempo y conforme vayan pasando también los videos. Entra ya la área de los abarrotes, por ejemplo todo lo que son las semillas, lo que son los enlatados, salchichonería, carnes frescas o carnes frías. Y por ejemplo si también queremos meter lo que son las frutas y las verduras. Comenzando con los puntos anteriores, vamos a empezar con el primero. ¿Cuánto dinero vamos a invertir para volver a comenzar? Voy a hacer una compra de 10 mil pesos, pero voy a hacer dos tipos de videos más adelante. Uno que va a ser con 5 mil pesos y el otro va a ser con 10 mil pesos. Dentro de los 10 mil pesos yo estoy metiendo por ejemplo el costo del que ya compré, que es la báscula y la etiquetadora. Yo te recomiendo que comiences con un dinero en tu tienda que sea tuyo. A lo mejor que hayas estado ahorrando poco a poco para poder poner tu tienda. No te recomiendo la verdad que comiences con un crédito porque no sabemos exactamente si nos va a ir muy bien o no. Como yo les digo y ustedes están viendo en el título, o sea yo voy a volver a comenzar la tienda. Yo ya sé qué tipo de clientes hay aquí. Si tú a lo mejor no sabes en dónde poner, tú tendrás que hacer un estudio de mercado. Y sí, se paga para hacer un estudio de mercado, pero no siempre hay que tener que pagar. En uno de mis videos también yo te enseño cómo hacer ese estudio de mercado desde tu casa, analizando, digamos que se escucha mal, la competencia. Así es que amigos, lo mejor es iniciar en una tienda ahorrando poco a poco para poder comenzar nuestra tienda. O si tú ya tienes el dinero y el capital para hacerlo, empieza. Cuando ya sabemos nosotros cuánto vamos a invertir para comenzar, ahora el punto más importante es que podamos tomar ya sea alguna tableta, algún celular, alguna laptop, ¿por qué no? Pluma y papel son nuestros buenos amigos. Porque eso nos ayudará para que nosotros podamos escribir todo y no podamos tener algún error. Y si tuvimos algún error, pues podamos corregirlo, que es parte de lo que realmente nosotros queremos pues darnos cuenta. Si tal vez algo estamos haciendo mal. Mi tercer punto, por ejemplo, va a ser dónde comprar o dónde surtirme. Por ejemplo, yo sé y ya conozco las abarroteras en las cuales puedo yo ir y poder tener un muy buen precio para poder comenzar la tienda. En algunos de mis videos también les había comentado que ustedes, por ejemplo, pueden ver. También porque a veces los supermercados nos ofrecen buenos productos a muy buen precio y a veces muchísimo mejor que en una abarrotera. También está, por ejemplo, Sam's Club, que es una de las empresas también que da por mayoreo y también nos conviene. Pero también sería bueno, a lo mejor, que estuviéramos viendo y comparando los precios de la abarrotera con los precios de Sam's Club. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, yo ya tengo una libretita en donde estoy escribiendo cada uno de los puntos para que no se me pueda olvidar qué es lo que quiero comenzar a comprar, qué es lo que tengo que empezar a hacer. No sé si recuerden que yo les había dicho que había ciertas cosas por las cuales yo no quería comenzar, tal vez todavía la tienda de abarrotes. Y una de ellas, pues les voy a dejar aquí algunas fotitos que ustedes ya están viendo, es por mi perrito o mi perrote. Porque, bueno, también le informo a parte de la familia y no es como que agarrar y decir, pues pongo un negocio y pues no me interesa si te saco y te vendo o te regalo o no sé, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a quedar con nuestro perro. Ya sé qué productos comprar, que es la canasta básica para poder comenzar. Ya conozco también, como les comentaba, a mis clientes. Lo único, amigos, que desconozco en realidad es los precios. Ya que vaya a la abarrotera a comprar, pues en ese momento me voy a dar cuenta. Y bueno, ya tendré que llegar aquí a la casa y sacar el costo de cada uno de los productos. En conclusión, amigos, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahorita? El lugar ya lo tengo, estoy empezando a ver qué es lo que me hace falta. Ya sé con lo que cuento y con lo que no cuento. Ya sé, lo más importante también, el horario que yo quiero comenzar a manejar. Tenemos que aprender a respetar el horario que nosotros estamos poniendo desde un inicio. Tú abres tu tienda a las 7 de la mañana del día hoy y al siguiente día o al tercer día, tú ya lo empiezas a abrir a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana. Las personas se van a empezar a sentir un poquito inseguras y intranquilas porque en realidad no van a saber exactamente la hora en la cual tú abres. Entonces, yo sí te recomiendo que tengas un horario fijo. El anterior, por ejemplo, de no fiar es algo que yo nunca puse en la tienda. Las personas sí venían y pedían, pues, fiado a cada rato. Y si ustedes pueden ver uno de los videos y es bueno no fiar, te lo voy a dejar también por aquí para que tú lo puedas ver. Pero yo no te recomiendo que fíes al comienzo. Y si a lo mejor llegas a fiar, es alguna persona que tú sepas que ya la conoces, que a lo mejor es tu vecino, que sabes que es una persona confiable y que realmente sí te va a responder bien. Pero si no, no. Los deterioros también de tarjeta, también era algo con lo que yo contaba. Lo de las recargas, también tenía yo una lona. En este caso no tengo la lona, no cuento con ella. Pero bueno, también voy a ver para que puedan, pues, proporcionarme alguna lona que pueda darme esa publicidad para que las personas puedan saber que aquí también se hacen recargas. Tal vez el primer día, amigos, no comience tal vez vendiendo fruta y verdura. Si has llegado hasta este momento en el video y tal vez te gustaría preguntarte o te has preguntado por qué quiero un negocio propio, te dejo también un videíto que vayas a mi canal y que puedas verlo. Ahí te digo realmente si en realidad sabemos por qué queremos tener un negocio propio. Y amiguitos, les agradezco muchísimo a todos ustedes que se quedaron hasta el final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Esto es lo que estoy empezando a hacer porque estoy empezando a planearlo de la tienda porque es con lo que tenemos que empezar a partir, ¿no? Entonces, ya que tenga ciertos acuerdos, porque el lugar de la tienda también, pues, tengo algunas cosas por ahí. Tengo que comenzar también a limpiar ese espacio, a ver en dónde voy a colocar ciertas cosas que tengo afuera. A mi perrito darle un baño para que se vea bien guapo para ese día que aperturemos. Y, pues, bueno, a ir a comprar ya sea los anaqueles, comprar las tablas de madera. Y, bueno, a esperar con alegría y con emoción cuando comienzan a llegar los refrigeradores, los anaqueles, los proveedores. Y, bueno, recuerda que todo lo que vaya entrando a nuestra tienda tenemos que reinvertirlo, 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 reinvertirlo. Sí, amigos, tenemos que reinvertir todo lo que pueda entrar a nuestra tienda porque si no, ¿cómo va a crecer la tienda? Pero lo importante es saber administrar nuestra tienda. Hay un dicho que dice, más vale una pálida tinta que una mente brillante. Así es que, amigo, hazte amigo desde el día de hoy de tu libretita y de tus plumas, que sean tus mejores aliados. Voy a dejar el video el día de hoy hasta aquí, pero me encantaría poder verte en mi siguiente video y me encantaría leer tus comentarios y que tú puedas a lo mejor darme alguna idea. Recuerda que no siempre todos lo sabemos nosotros, sino que conforme va pasando el tiempo y con la experiencia con las personas y nosotros mismos, pues, vamos aprendiendo y vamos creciendo, que es mi caso también. Así es que, amigo, nos vemos en el siguiente video y recuerda sonreír mucho, mucho, mucho y recuerda también que la vida es un regalo de Dios, pero hay que saber vivirla. Te quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.